Buenas tardes señores, señoras Y ahora si, esto dice Cumbia, cumbia Y de la pura Eso Media, media Ahí va el sabor madre Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Jógase con mi vida, jógase con mis sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado Pero de mi sueño eso no te olvidará No, 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 no Te has burlado de mi vida Sé que sé que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Sigue, 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 franco Porque aquí Aquí llegó el sabor Para que lo bailen en casa también Y dice, venga Jógase con mi vida Jógase con mis sueños Y ahora te vas Te vas, te vas, te vas Te has marchado de mi lado Pero de mi sueño eso no, no, no Te has burlado de mi vida Siento eso que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás Y el amor, y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Eso es Para los amigos de Santiago y Tucumán El cariño grande, maestro Nico, querido Sigue, 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 sigue Con el permiso de todos ustedes Y con mucho cariño Y las palmas arriba, 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 arriba Venga, 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 venga Eso es Y lo cantamos en casa también Y dice, venga, venga Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que ya nunca podré alcanzar Te alejabas más y más En la inmensidad ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, no, no Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo ¡Gracias!